La lucha santandereana es protagonista en el eje cafetero. Una medalla de oro, dos de plata y una más de bronce fue el botín obtenido por los deportistas santandereanos que representan al departamento en los Juegos Nacionales 2023. Bueno, fue una pelea que ya tenía controlada, pues ya conocí a mis rivales y pues estuve tranquilo en cada combate. Por lo mismo, como yo ya conocí al rival y pues la verdad era controlar como los nervios, que eso es muy importante en un combate. Estar tranquilos, no poder distraerse de nada porque la distracción hace cometer muchísimos errores en los que puede uno perder el combate. Estos campeones han obtenido el fruto de su esfuerzo y en sus palabras se nota la emoción que les causa obtener estos títulos que dan fe del talento y entrega de cada uno de ellos en el deporte. La medalla de oro, pues las cosas no se pudieron así, Diosito no me dio la oportunidad, pero más adelante lo voy a lograr. Y por lo menos, pues una hiela de bronce, la luché bien, lo que más pude, me enforcé bastante, pero bueno, aquí estamos. Significa algo muy grande para mí y para todo mi departamento de Santander, ya que esta es mi tercera de oro en estos tres Juegos Nacionales que he llegado consecutivo. En Santander se forjan campeones en diferentes disciplinas y los resultados obtenidos hasta el momento en los Juegos Nacionales 2023 han sido excelentes. Felicitaciones a cada uno de ellos que da su mejor participación para dejar en alto el nombre del departamento.